muchas gracias a todos los que sigue en este canal noticias actualizadas te invitamos a que te suscribas para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el senador por la provincia santiago rodríguez antonio martes consideró que el presidente de la república luis abinader debió destituir a roberto furcar del ministerio de educación hace años martes quien es independiente tras desligarse de la fuerza del pueblo dijo estar a favor de la destitución de furcar buen ministro pero consideró que aún falta más funcionarios por ser removidos era hora que tenían que llevarse el ministro de educación hace años que debió haberlo hecho yo siempre he entendido que el daño que se le ocasionó el partido fue demasiado grande y a los compañeros expresó el legislador gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias